Y nos vemos para los aticos, este 27 de noviembre, no faltes banquete, ay 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 Toño Brochero, Hernán Cugia y Armando Hinojosa, el piloto de Corea Qué bonito es mi pueblo, qué bonitas son sus calles, tienes un bendito suelo, edén mío inolvidable Muy bellos son tus paisajes y tu inmenso valle es ensoñación Cuando entra la primavera, tus verdes praderas lloran de pasión Y hay lluvia en la cordillera, que a mi pueblo llega como bendición Y hay lluvia en la cordillera, que a mi pueblo llega como bendición Y muy lleno de emoción, bajo un ardiente sol, mi pueblo va a sembrar Implorándole al creador que este año sea mejor y doble celebrar Ven a mi tierra querida, amable y heroína, amante del folclor En el sur del agua gira, te espera festiva mi gran población Ahí donde brindan la luna y el sol, el más bonito esplendor Ahí donde brindan la luna y el sol, el más bonito esplendor Doctor Luis Constantino Muñoz, Ismael Rojas Junior Salúdenme a Luis Francisco Banquer y el negro Muñoz, mis hermanitos Y en la sintonía, él, Miguel Cugia, Shirley Lucinda, Donaldo José y Donaldo David Mis amiguitos Tan bueno que es Los Jaticos, que mi Dios me lo bendiga Es el lugar más bonito, que hay en toda mi Guajira Punto de oro de mi vida, lindo en ti declina por la tarde el sol Nobre tierra campesina, donde bien se inspira el compositor Del arroyo para arriba, nace bien sentida siempre una canción Del arroyo para arriba, nace bien sentida siempre una canción Y se forma el parrandón, música de acordeón, nos invita a bailar Vienen los de otra región, y a tiqueros ya son, tan solo con llegar Mi pueblo te digo hoy, que al frente de ti estoy, porque aquí yo nací Y tanto de ti yo soy, que hasta la vida doy, por defenderte a ti Si en ti todo yo lo conseguí, todo te lo ofrezco a ti Si en ti todo yo lo conseguí, todo te lo ofrezco a ti ¡Ay, joven! ¡Qué sabrosura, meriño! ¡Ay, ya!